Expedientes MX México, sede del Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Del 13 al 15 de noviembre, México fue sede del 25 Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Este organismo internacional es actualmente presidido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y está conformado por 42 instituciones de Euroamérica. Su propósito es intercambiar experiencias, diálogos y buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información para apoyar la implementación y alcance de ese derecho en la región. Durante la inauguración en la Ciudad de México, con 30 representantes de países de América Latina, se puso en claro que es urgente empoderar a la sociedad para promover una participación informada e incluyente durante los procesos electorales en Iberoamérica. El acuerdo unánime de los delegados fue que el acceso a la información y la transparencia son la piedra fundamental de la nueva gobernanza, la rendición de cuentas y la confianza que la sociedad deposita a sus gobernantes. Acordaron que la transparencia, por un lado, ayuda a que la sociedad participe de una manera más activa y consciente en la vida democrática, y por otro, a prevenir la corrupción, ya que cuando los ciudadanos saben lo que hacen sus gobernantes, es más difícil ocultar acciones que no tienen compatibilidad con la ética y con la honestidad. Los delegados pidieron que los países que integran esta red tienen la responsabilidad de encabezar instituciones vanguardistas y que en cada país se debe dar la batalla para continuar con la apertura de la información pública. Jesús Peña, oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que algunos gobiernos parecen estar debilitando deliberadamente los mecanismos independientes que controlan su poder, sofocando las críticas, desmantelando la supervisión democrática y consolidando su dominio a largo plazo con el poder de la tecnología. Finalmente, Subir Roponel, jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México, aseguró que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y las diversas plataformas digitales, han traído fenómenos nuevos y desinformación, lo que constituye una amenaza para la libertad y la gobernanza de los sistemas democráticos. Expedientes MX, México, sede del encuentro de la red de transparencia y acceso a la información.